Bienvenidas, bienvenidos en este nuevo video. Hoy, siguiendo nuestro nuevo tema, cómo aprender contabilidad, vamos a hablar de los estados financieros. Pero antes, ya nos ha llegado el libro, este libro de cómo iniciar su propio negocio en Estados Unidos, que usted se lo puede ganar. Solamente necesita suscribirse a este canal, darle un me gusta al video, y seguirnos, y participar activamente comentando. Así que este libro puede ser suyo, simplemente sea un suscriptor de este canal, para que usted sepa cómo hacer negocios. Aquí tenemos todo lo relacionado, cómo iniciar un negocio, cómo encontrar esa visión para llegar a formar un negocio, las estrategias para crearlo, dónde ir a sacar la licencia ocupacional, el seguro, la tarjeta de negocio, cómo promocionarlo, cómo tener la cuenta del banco. Es decir, para que usted cumpla su sueño, el sueño americano de ser dueño, y trabajar para usted, ser su propio jefe. Así es que suscribiéndose a este canal, usted se puede ganar este libro. Vamos a entregar varios, un montón de libros. Vamos a regalarle a usted, porque usted es parte de este canal, es familia de este canal. Así que el video de hoy, vamos a otorgar el primer libro de iniciar su propio negocio en Estados Unidos. Quédese hasta el final, que al final va a ser la rifa de este libro. En este capítulo vamos a hablar de los estados financieros. Los estados financieros son también conocidos como cuentas anuales, informes financieros o estados contables. Estos son básicamente la contabilidad de la empresa en donde se mostrará la estructura económica de las mismas. Entonces, en otras palabras, los estados financieros plasman las actividades económicas que se realizan en su negocio por un periodo de tiempo. Las empresas siempre necesitan saber que este estado financiero, ya que ésta les permite a los inversores considerar si el negocio tiene o no una estructura solvente. Y esto le ayudará a analizar si sigue siendo rentable para invertir o no en la misma. Los estados financieros son un requisito legal que se exige a todas las empresas, ya que éstos deben ser presentados en la administración pública anualmente, o sea, al IARES. Estos también son un indicador de transparencia que se realizan un resumen de las actividades comerciales de una empresa de una manera clara. En estos documentos se recogen la manera fiable, datos económicos relevantes para la administración, gestores reguladores, accionistas, propietarios, de manera que puedan tomar decisiones estratégicas sobre el curso del negocio. Ahora, existen cinco componentes de los estados financieros. El primero es el balance de situación. Este balance revela el entorno económico y financiero del negocio en un momento determinado. En otras palabras, se presentan los derechos y obligaciones, así como su capital y sus reservas. La fórmula, la ecuación de la contabilidad, está aquí desarrollada. En este balance deberán estar el activo, que es el dinero en efectivo o depositado, en el banco o bienes. Después tendremos el pasivo. Aquí se muestran las deudas de la empresa, con los bancos, también los proveedores y otras entidades financieras. Por último, deberá estar el patrimonio neto. Aquí se encuentran las aportaciones de los socios y los beneficios que ha generado el negocio. Activos es igual a pasivos más capital. Esa es la ecuación de la contabilidad. El segundo componente es la cuenta de resultados. Aquí se resumen las operaciones de la actividad económica de la empresa durante un periodo de tiempo determinado. Permite valorar la rentabilidad del negocio y saber si se están cumpliendo los objetivos financieros, ya que se reflejan los beneficios antes y después de aplicar los impuestos. Tras restar los gastos y las pérdidas de los ingresos. Después tenemos el tercer componente, que es el cambio de patrimonio neto. Este tipo de estado muestra los movimientos del patrimonio de la empresa. incluye el estado de ingresos y gastos reconocidos, así como los cambios ocurridos en los mismos. Las variaciones que han causado los socios o propietarios y los ajustes del patrimonio debido a cambios en la aplicación de criterios contables. Y como cuarto componente tenemos el flujo de efectivo. En este se informan las fuentes, regularidad y uso del efectivo de la empresa, usando estimaciones directas, la más utilizada o directa. La estimación directa muestra el efectivo neto generado por las operaciones. Esta variable es de vital importancia para analizar la situación de la empresa que refleja su liquidez. Ahora, ¿cuál es la importancia de hacer cuentas anuales? Bueno, realizar esto ayudará a ver más cosas sobre alguna documentación, como la manera en que la financiación de las empresas y su compromiso de pago. También podemos ver la deuda financiera, el costo de la producción, volumen de ventas, ingresos brutos y netos, los impuestos que el negocio va a pagar, el patrimonio neto, la estructura de activos y pasivos. Hay que entender que esta información es pública, de tal forma que todas las personas pueden acceder a las cuentas anuales y ver en qué situación se encuentra la empresa. Por eso son socios. También es importante la auditoría de los negocios a través de las empresas externas. Obviamente, sin ningún interés en la empresa por parte de estas, ya que su trabajo será más objetivo en lo que consiste en asesorar a más negocios para mejorar los resultados operativos. Para terminar, sin estas cuentas anuales, los inversores no podrían valorar la situación de la empresa y peor aún, no podrían valorar si invertir en ella, que de tal forma que sin estas no existirían inversores dispuestos para comprar o demandar inversiones. Por este motivo, las empresas tampoco podrían llegar a financiarse. ¿Qué opinas sobre este tema? Déjenos un comentario. Participe. Suscríbase a este canal. Dele un me gusta a este video. Y vamos a ver quién es el afortunado o la afortunada que, por quedarse hasta el final de este video, puede ser usted. Vamos a ver aquí. Tenemos a la una, a las dos y a las tres. Tenemos el nombre de la persona ganadora. Muchas gracias por suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!